¿Hijito? Papá, mira, construí la casa más segura contra terremotos. ¡Guau! ¿Seguiste los tres pasos que te enseñé? ¡Claro! El primero, buenos planos. Como lo de tu ingeniero. Sin buenos planos, no hay casas seguras. El segundo paso, buenos especialistas. Este es el equipo liderado por mí. Y el tercer paso, buenos materiales. Todos de buena marca. Ojalá todos construyeran como tú. Para construir más seguro, entra a acerosarequipa.com Elige bien. Elige seguridad.